Bueno, estamos comunicados en esta oportunidad con Luzmila Mosqueira, quien es integrante de Mirland Patin. Buenas noches, Luzmi, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien, todo bien, gracias. Contanos, Luzmi, contale un poquito a aquel que no te conoce, a aquel que no sabe mucho de Patin. ¿Quién es Luzmila Mosqueira? ¿Cuándo empezaste a patinar? ¿Qué torneos participaste? Contanos. Empecé a los 5 años, yo 7 años patinando. Participé en varios torneos nacionales, en el 12, 2014, en el 9, 2016, 2016, 2017. Bueno, y en cuanto a eso, bueno, te estás preparando para otros torneos, ¿no? Para lo que viene. Sí. Contanos, ¿qué es lo que viene ahora para vos? Viene el Nacional de la A, donde van a participar patinadores de todos los argentinos. Genial. ¿Y cuál es tu preparación en cuanto a eso? ¿Cómo viene tu jornada? Sí, va muy bien. Estoy patinando dos turnos, a la tarde y a la noche, y hago preparación física. Contanos un poquito, Luzmi, ¿cómo es el torneo? ¿Cómo es este torneo regional al cual vas a participar? Sí, como dije, van patinadores de toda la Argentina. Los jueces son muy estrictos porque es una categoría muy alta. Y los patinadores también tienen que ser muy estrictos por los puntajes. ¿Cómo es el sistema de puntaje? Te califican por cómo saltás, cómo haces los pasos. Si tocas la mano en el piso va un descuento. Si tocas todo el cuerpo en el piso es otro descuento. Y nada. O sea que es una competencia bastante rigurosa, digamos, para lo que te añe el patín, ¿no? Sí, muy exigente. Y más allá de tu preparación para este torneo y para todo lo que viene, ¿en qué momento, cuánto tiempo le das a tu vida personal? Me refiero al colegio, ¿cómo te estás manejando con eso? Sí, trato de hacer las tareas y todo lo que me piden. Cuando en la escuela o a la noche, porque apenas salgo de la escuela ya tengo que salir a entrenar. O sea que te repartís en 20 partes para poder llegar a cumplir con todo. Sí. ¿Y la exigencia física te cuesta o lo estás llevando bien? Lo estoy llevando bastante bien. Ya faltaba un poquito, un mes y un poquito más para poder llegar al torneo de Rosario, ¿no? Sí. Recién me fijé ese 22 de julio. Ah, o sea que estamos ahí nomás, a unos días. Sí. O sea que el entrenamiento va a ser un poquito más intenso, me imagino, ahora. Sí, más turnos, más horas. Tal cual, y más exigencia en cuanto a lo físico. Y con respecto a lo que es la preparación física, contame. ¿Estás entrenando, tenés un preparador físico? Sí. Estoy entrenando en la sede del medium con el profesor. Y nos va a hacer distintos ejercicios como para fortalecer las piernas y los brazos, que es lo más importante. Y nos va a hacer ejercicios para hacer antes de las competencias y antes del entrenamiento y después. El objetivo seguramente es ser evitar las lesiones y también para que puedas estar más fortalecida a la hora de subir y bajar con las figuras, ¿no? Claro. Y contame un poquito, en cuanto a lo que es la parte de nutricional, ¿tenés alguna dieta o algo por el estilo o solamente ese entrenamiento? No, obviamente me cuido, pero no tengo ninguna dieta en especial. Muy bien. Y, Luzmi, ¿cuáles son tus expectativas con respecto a este deporte, al patín? ¿Cómo te ves de acá a unos años? Sí. Espero llegar a internacionales, mundiales y a los Juegos Fuerza que pronto van a ser legal en el patinaje super real. O sea que a las Olimpiadas se le van a agregar patinaje artístico ahora en las próximas que viene. Sí, el patinaje artístico ya estaba, pero solo en el hielo. Ahora lo van a autorizar en Sobre Rueda. O sea que a tus expectativas, a lo que viene, que son los torneos, los mundiales, le agregamos un objetivo nuevo que sería, quién sabe, algún día verte patinar en una Olimpiada. Sí, representando a la Argentina. Justamente, no solamente al club, sino también a todo un país, ¿no? Qué orgullo. Claro. Y por lo pronto, dentro de lo que es lo nacional, lo que viene ahora de Rosario, representando al ferrocarril Midland, llevando la bandera del club a todos lados, ¿no? Sí. Y si viene una competencia en Uruguay. Sí, esa va a ser representando a Midland. O sea que vas a ser una embajadora más del club, fuera del ámbito nacional, porque si bien Uruguay está acá cerquita, es otro país. O sea que vas a ser una de las embajadoras funebreras del club en otro país como Uruguay. Claro, internacional. Qué orgullo, ¿no? Sí. La verdad que tanto para vos en lo personal como para nosotros que seguimos, alentamos, apoyamos y queremos a este club, qué mejor noticia de saber de que alguien como vos, con tan corta edad y con mucho sacrificio, nos vas a estar representando. Sí. Igual el año pasado y este año me convocaron para la Copa Italiana. ¿En serio? Sí. ¿Y este año tenés la oportunidad de ir? No, este año ya pasó. El año que viene está otra vez la Copa de Italia. Sí. Entonces vamos a empezar a hacer fuerza para llegar. Sí. Pues perfecto. A donde vayas, a donde estés, seguramente vamos a estar ahí siguiéndote los pasitos para ver en qué andás y ver cómo está tu progreso con el patín. ¿Vale? Dale. Contale, mandale un mensaje a aquella chica, a aquella nena que hoy está escuchándote esta entrevista y que por ahí no hace ninguna actividad y que por ahí escuchándote a vos se interesa por el patín y tiene ganas de comenzar. ¿Cuáles serían los consejos o el mensaje que le darías? Y que hacer deporte es algo muy lindo. El patín es un deporte hermoso para patinadoras y patinadores. Y le daría un consejo que no bajen los brazos si les sale, porque a mí tampoco me salen algunas cosas, pero estoy tratando en intentar y lo logro. Luzmi, lo mejor para lo que viene, lo más prontito Rosario ahora el 22, para Uruguay, para que algún día te podamos estar viendo en algún mundial, en alguna olimpiada representando a Argentina, pero principalmente llevando el azul y blanco, la bandera funebrera ahí presente. Sí, un orgullo de ver esos colores. Te mando un beso y muchas gracias por este tiempo.